Pues la verdad, positivamente, porque hemos tenido una mayor participación que la primera prueba. Entonces, aunque sea avanzada la temporada y tener más participantes, ya es un punto positivo. ¿Y para la tercera qué tal? Bueno, la tercera yo espero que se mantenga como mínimo la participación, incluso igual aumentar. Ya es a finales de temporada, estamos hablando del mes de noviembre, que es una fecha ya un poco ya para terminar la temporada, pero bueno, yo creo que será algo parecido. Entonces, ¿tú crees que se están poniendo los cimientos ya para que el año que viene podamos hablar de un campeonato navarro un poquito más amplio? Yo creo que sí, estamos trabajando en ello y por lo que se está viendo, por la participación, no solo la participación hoy en las pruebas, sino la gente que viene a entrenar en el circuito ya los fines de semana se está viendo que cada vez hay más, entonces yo espero que para el año que viene, como has dicho tú bien, sea una base. Vale, de acuerdo, venga.